Música Listo amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, feliz miércoles ya a mitad de semana Andamos en la tienda de Burlington, ok? Vamos a mirar que es lo que tienen aquí mis amigas Que está súper surtidito Empezamos en las gorras de mujer Esta es puma y la de atrás es champion 9 dólares por la champion esta En estas pumas, 10 dólares Esta está dañada, está como sucia Champion en 9 dólares Esta me gusta la combinación de colores Otra champion De 9 dólares 10 dólares por la puma Y champion de 10 A ver, estas adidas Solamente 13 dolaritos Y aquí veo algo Nike Que es como una gorrita De 17 dólares Otra de la marca puma En un rosa palo Por 10 dólares Y vean No es Steve Madden Parece que sí es Steve Madden, ¿verdad? 6 Y saben qué? No es Steve Madden Oh, sí lo es, sí lo es Le miré el cartoncito Pero decía algo más Solamente tiene su SM Ahí Adidas en este color De 13 Aquí tienen adidas De 15 En gorritos tienen estos de esta marca Que son Catherine Malandrino Solamente 9 dolaritos Tiene perlitas todo alrededor Me distraje mis amigas Con esta gorrita de la marca Polo De mujer en 20 dólares Está bonita, ¿verdad? Ok, suficiente de las gorritas Aunque esta me encantó 17 dólares por esa De adidas Ahí tienen sus jaboncitos Para lavarse las manos En figuritas diferentes Ahí tienen los ositos Esos que están muy bonitos 4 dólares por ese Me imagino que los otros También van a ser de 4 Están llenísimos de cremitas Como esta de retinol 6 dólares Vitamina C En 6 Más ácido este Que dicen que es buenísimo Mis amigas No le veo el precio por ninguna parte 24 Carrot Gold 6 dólares A ver esta cajita Que es colágeno En Serum Este es de 5 dolaritos Más colágeno 6 dólares Multivitamina Este Serum de 6 dólares 5 por este Colágeno también Bastante colágeno Vitamina C Y estos mis amigas Son de 6 dólares Colágeno con cafeína Que también he escuchado Que la cafeína Buenísima Peptides de colágeno En 6 dólares Crema para Alrededor de sus ojos Esta es de 6 dólares Ven como tienen cositas 7 por esta Vitamina C con colágeno Y muchísimas toallitas Para quitarse el maquillaje Y acá podemos seguir Todo el día Mirando cremitas Como estas Y me imagino que estas Son las que son Más caritas Algunos perfumitos Aquí para hombre De 30 dólares Son 50 mililitros De Eternity Antiarrugas De L'Oreal En 10 Ok Suficientes de las cremitas Vamos a mirar Bolsitas 30 dólares De Juicy Couture Mis amigas Este está llenísimo Vean cuántas bolsitas Tienen en un ganchito Pero está bien Eso me encanta Aunque esté súper lleno Me encanta Porque tenemos mucha mercancía De dónde escoger 23 dólares Por estas Timaren Tiene la correa amplia Déjenme la cuelgo Porque creo que me gustó Betsy Johnson Floreaditas Esta es de 20 dólares Lo malo que no puede mirar uno Y las que están En la parte trasera 18 dólares Por esta Creo que no es de marca reconocida Timaren en rosadito Esta creo que ya la miramos La vez pasada ¿Verdad? Creo que esta Con mucho brillito También va a ser Timaren 18 dólares Y no No lo es No le atiné Mis amigas Vean algún chistosito Le cambió las correas A las bolsas A esta le pusieron La de Timaren Que es de 35 dólares Y es una bolsa GER Y a la Timaren Le pusieron la correa De la GER Que la Timaren Viene siendo de 28 dólares Ay gentecita Mochilita De la marca Bebé Pequeñita 23 dólares Por ella De este lado Llegaron las carteras Muñequeras De la marca GER 20 dólares 20 dólares Que están bonitas Tienen todo este espacio Para sus tarjetas Un cierre en la parte De adentro A lo mejor Las ofrezco Me encantaron No son tamaño Muy grande Pero de todas maneras Están Son como medianitas Timaren en azul 17 dólares Por esta Con cierre ahí La misma cosa Un Timaren En blanco Con negro Esta mis amigas Es de solamente 17 dólares Cierra así Otras de la marca Yes Que también son Muñequeritas Pero esta Está un poquito Más grande Vean Tiene el espacio Para el celular En la parte trasera Son de 23 dólares Y disculpen La voz de trigo Un poquito ronquita Es que he estado Hablando mucho Para tarjetas Ahí Cierra aquí Y tiene este Compartimento dentro Ok Ya corrí para este lado De las bolsas Porque me dijeron Que hay algunas bonitas La señora Que está aquí En la puerta Siempre No se las enseño Ok No me gusta sacar A la gente En la cámara Porque a lo mejor Se molestan ¿Verdad? Pero me dice Ay ya regresaste Dice Tienen bolsas Bien bonitas Así que vengo Corriendo por acá Esta es de la marca Carol 50 dólares Por ella Que viene siendo así Muy pero muy bonita De charol Mis amigas Toda roja Creo que esta trae la No, no la trae Pensé que traía la bolsa Para el polvo Pero no Calvin's Pequeñitas De 50 50 Esta GK&Y Parece que es nueva También En color blanco 50 dólares Por esta Aquí tienen otra Que también Es de 50 Dolaritos Ven ahí Lo tienen En ese color Qué bonita Es verdad Esta también 50 dólares Toda blanca TK&Y Acolchonadita Toda negra Está muy bella 50 dólares También Creo que estas Ya las miramos La vez pasada Esta no estoy 100% segura Pero es así Con su gen grande Súper bella 45 dólares Miren Otra hermosa De la marca Yes De 45 Dolaritos Pero qué lindos Colores Betsy Johnson Esta es De solamente 30 Dolaritos Y aquí está Esta otra Que la marca Es Isabella Y es así De adentro Cierre Dos compartimentos A los lados Y parece que trae Su correa Para hacerse Crossbody Qué bonitas Verdad Hasta las que no Son de marca Reconocida Mis amigas Están bellas 25 dólares Por esta Y aquí viene Esta que también Se quiere caer En el laporte De 25 dólares Vean cómo es El interior En un cremita Wow Estas Yes Están Hermosas Creo que Están le van A la carterita Esa que llevamos Ahí Vean Qué bonito Queda muy bien 40 dólares Y aquí tienen La cuadradita De Imagino que Va a ser de 30 Si es de 30 Y aquí es En cremita Ah no es Un rosa palo Pero como cremita 45 dólares Por esa Cierra en la parte De arriba Nada más Otra Yes En gris 40 dólares Aquí tienen Una mochilita De la marca Jordan Medianita Por 17 Para una muchachita Muy bella Vean Tienen las filas Aquí en rosadito De 10 dólares Y tienen También así Fila En este color Va a ser de 10 dólares También Champion Otra Stim Madding Crossbody 28 dólares Esta trae su tarjetero Aquí a media correa Correa amplia Y solamente Es de un compartimento Dan lo que acabo de encontrar Aquí Una Car En 35 dólares Esta abre Aquí Tiene Espacio para sus tarjetas En la parte trasera No sé si se alcanza a mirar Ahí Como le hago Así Y Tiene el cierre Ahí Qué bonita Está bella 168 Precio original Estimar En toda blanca 33 dólares Esta también Tiene Las agarraderas Estas La correa Esta Y viene Acompañada De un tarjetero Vamos a visitar Las chanclas De hombre A ver Qué encontramos Vean ¿Se acuerdan Que encontré Yo las hacían No más Por 10 dólares Solamente Aquí Las tienen En Burlington Mis amigas En 17 Por eso Les digo Hay veces Es que nos Encontramos Súper Oferton En otras Tiendas Más o menos Ya les sabemos El precio De las cositas 15 dólares Por estas De la marca Vance Estas son En tamaño 9 Tommy Hill Figures Tamaño 11 De 18 Dólares Y ven Aquí arriba Tienen las secas Y las tienen Creo que En diferentes Números Estas son De 19 99 Estas se me Figuran Como que fueran Como para Mujer Pero las tienen Las cosas De hombre 15 dólares Por ellas Calvin En 10 dólares Están rebajadas Ya 22 90 Y 49 Está llenito De chanclitas Estos Que parecen Crocs Pero son De la marca Náutica Solamente 10 dólares Aquí tienen Otras De la marca Tommy Que están Diferentes ¿Verdad? 18 dólares Y ahí tienen Otras En tamaño 9 Por 18 Muy muy diferentes Me encantaron Estas de la marca Vance No tienen Más Tommy Estas salen A 18 Dólaritos Y estos son Lo más regular De la marca Tommy Con los colores Regulares A ver De pata de gallo Pura Dockers Miro No se mira Ni Guess Ni Tommy Están bellas Y vean los colores Que bien resaltan Súper hermosos Mis amigas Vienen rapidito A los zapatos De Vean Ahí traen más Pero creo que No van a ser De marca Reconocidas Veo Reeboks Creo Y Los otros Creo que no son De marca Ok A lo que vinimos Zapatitos De 25 dólares De mujer Tienen varios De la marca Tommy Que llegaron Zapatería Nada más Por eso es que En ratos No sé Qué es lo que llegó Y qué es lo que no llegó Estos Vean GKNY En 6 y medio De 40 dólares Qué hermosos Verdad Vean en el ojito Mis amigas Y aquí Todas nos ayudamos Ustedes miran Unas cosas Que yo la verdad Se me pasan Aquí tienen unos Coloridos En tamaño 4 Son de niña Vean qué bonitos 30 dólares Por ellos 10 Estos también Están hermosos 30 dólares Y estos Qué son Me gusta el color Son Kenneth Core Reaction Creo 25 dólares Por estos Estos también Están hermosos Son todos Flat En 25 dólares Tamaño 7 Bueno mis amigas Creo que nos vamos Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Nos miramos mañana O a lo mejor No Dependiendo Si va a haber video Ok Según yo No iba a hacer video El día de hoy Vean Aquí ando Otros de la marca Yes 40 dólares Ok Las dejo Porque la batería Ya se me está Muriendo Adiós denen Un Bien Busc Gracias.